La Comisión Permanente de Asuntos Económicos fue el escenario en el que se presentó el Proyecto de Ley 19.822, Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, FONPRODUCE. En la presentación participaron el ministro y la viceministra de Economía, Wilmer Ramos y Janina Dinarte, y el viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar. Según explicó el ministro Ramos, el proyecto pretende articular los esfuerzos de Banca para el Desarrollo, Procomer y esta agencia, para impulsar así un mejor desarrollo empresarial. Sería con tres pilares o tres ejecutores grandes. Uno, tenemos Banca para el Desarrollo que se ha ido consolidando gracias a la reforma que ustedes hicieron y a la ley que se aprobó ocho años atrás. Banca para el Desarrollo se ha ido dinamizando cada vez más y ese sería el apoyo financiero que se le puede dar a las pymes o que se le está dando a las pymes. Tenemos el FONPRODUCE, que sería la agencia que estamos proponiendo, que sería Servicios de Desarrollo Empresarial. Y por el otro lado está el Procomer, que sería el brazo exportador, el brazo de la internacionalización de las empresas. La diputada Nidia Jiménez expresó que se deben articular los esfuerzos para beneficiar a las pymes y evitar duplicidad de funciones entre instituciones. La percepción es ordenar. Ordenar instituciones que si bien tienen un trabajo esmerado y que tienen toda una reglamentación interna, al final lo que pasa con instituciones como el médico, como el MISIT, como el MAC, como Procomer, es que tienen limitaciones internas y al final también se produce dualidad en el trabajo que da. El proyecto pretende impulsar también un mayor valor agregado.